bendiciones bendiciones bienvenidos a esta transmisión en la tarde de hoy bendito sea el señor le damos gracias al señor por permitirnos una vez más poder llegar a ustedes a través de esta transmisión y poder agradecerle primeramente al señor por la vida por la salud por las fuerzas agradecerle al señor que podemos hoy decir que él es nuestro sustento más alto el refugio más alto en esta tarde profética hora de sacrificio ahora sobrenatural declaramos que los cielos se abren que los cielos se abran en esta hora aleluya abre los cielos señor abre los cielos en esta hora escucha señor a tus hijos a tus hijas de diferentes naciones que se reúnen para agradecerte se reúnen para adorarte se reúnen para aclamarte en diferentes naciones en un mismo sentir bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre en esta hora estoy por todo haz llover señor trae tu lluvia tardía y temprana trae tu lluvia señor abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Señor Haz llover Somos tu pueblo Somos tu viña Abre los cielos Señor Haz llover Aleluya Señor te pedimos Que llueva sobre nuestras vidas Sobre nuestras familias Porque Vemos A nuestro alrededor La sequedad Señor Vemos alrededor Que no hay frutos Porque la realidad Que Viven ciertas personas Y que en temporada Vivimos Solo vemos El desierto Solo vemos el desierto Como aquella mujer Que iba con su hijo Que la habían expulsado De esa comunidad Con su hijo Ismael Iba caminando En el desierto Con un sed Y creía que llegaba Tu matrimonio Tu matrimonio Que se esté muriendo Se esté desbornando Cada día Y tú digas Señor Si no tenemos agua No podemos continuar Atravesando este desierto No podemos continuar Atravesando este desierto Pero hoy el Señor Se manifiesta De manera Sobrenatural Se manifiesta De manera Repentida Repentida Para nosotros Pero que es Tiempo perfecto De Él Y hace Que brote Ese pozo Con agua Y hace desbordar El pozo de agua Y no su baña Hace desbordar El pozo Y nos llena Nos refresca Y quita toda sed Y quita toda sed Muchos Muchos Y muchas personas Cansadas del camino Sedientas del Señor Porque quizás Cansados Cansadas del camino Porque dejaron De hacer el trabajo Que el Señor Les asignó Dejaron sus llamados Dejaron la presencia Y el lugar más alto Y hoy quizás Les dicen al Señor Cansados del camino Sediento de ti Un desierto Un desierto he cruzado Sin fuerzas He quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces Sufrí Aunque la lucha He ganado Mi armadura He desgastado Hoy vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río De tu espíritu Necesito Refrescar Este seco Corazón Sediento De ti Sumérgeme En el río De tu espíritu Bendito sea el Señor Muchas veces Vamos al Señor Cansados Cansados del camino Cansados Serientos Incluso Amargados Porque no encontramos Respuestas Porque no encontramos La palabra Porque no vemos La manifestación A tiempo Y nos cansamos De esperar Veo mucha gente Cansada De esperar Cansada Señor Me ministra Y me hace sentir Cómo se siente En este momento Personas que están Escuchando esta transmisión Que se sienten Cansados Sedientos Desesperados Desesperadas Angustiadas Porque no encuentran Una salida Porque no encuentran Una palabra Porque no encuentran Ese Esa Esa manifestación Porque no se ve Cumplir Las promesas Que un día Fueron declaradas Hoy el Señor Pasó a través De esta transmisión A través De la oración De las 3 de la tarde Para decirte Que Él llena El río En el desierto Él hace brotar Aguas Manantiales En tu desierto Aleluya Aleluya Que esa sequedad Que tú tienes Que esa Angustia Ese temor Que tú tienes Esa tristeza Que tú tienes Ese desgano Y desánimo Que tú tienes Hoy el Señor Hoy el Señor La llena Y te reviste Te reviste Te reviste Te llena Te guarda Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios mío Señor Dios Todopoderoso Ten misericordia De cada uno De nosotros Señor Ten misericordia Señor De cada uno De nosotros Señor Ahuyenta Señor Ahuyenta Señor A nuestros enemigos En esta hora Que están oprimiendo A las almas Ahuyenta A nuestros enemigos Señor Que están Reprimiendo Aún nuestros pensamientos Que están limitando Aún Las esperanzas La fe Ahuyenta Ahuyenta A nuestros enemigos En esta hora Señor Ellos vinieron Por un camino Y a lo de volver Por siete caminos Desarmados Despavoridos Destruidos Inoperantes Sin retornos Sin retornos Bendito sea tu presencia En esta hora Señor En esta hora Que tú has permitido Que estemos En esta transmisión Elevando Elevando una oración Elevando una palabra Soltando una palabra Por medio De la oración Entonces tú Que estás sediento Tú que estás Sedienta Que estás Que te sientes Resseca Deshidratada En el espíritu Hoy el Señor Hoy el Señor Te dice Vengo con ríos Y manantiales Que llenan Todo tu ser Vengo con ríos Y manantiales Que corren Y llenan Desde tu cabeza Hasta tus pies Por dentro Refrescan E hidratan Hasta tus huesos Tus tuétanos Siéntelo Siéntelo En medio De esta transmisión Siente la llenura Siente el frescor El frescor Del Señor El frescor Bendito sea Tu nombre Señor Bendito sea Tu nombre Señor Gracias Veo Personas Con las manos Levantadas Diciendo Gracias Señor Por el río De tu espíritu Veo personas Con sus manos Levantadas Arrodilladas Diciendo Gracias Señor Porque llegaste A tiempo Con el río De tu espíritu Con ese frescor Que alivia Que alivia Esas heridas Señor Que tengo En el alma Gracias Gracias Señor Porque Se confunde Tu río Y mis lágrimas En esta hora Bendito sea Dios Bendito Bendito sea Dios Cancelamos 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 Toda interrupción Todo obstáculo En esta hora Que están impidiendo Que ese río Llegue a las casas Que llegue A los hogares Donde se está llegando Esta transmisión A través De diferentes naciones Cancelamos 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 Todo obstáculo Cancelamos Toda estrategia Satánica Que está impidiendo Que esta transmisión Siga Rodando Siga Fluyendo Fluyendo Gracias Señor Gracias 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 porque En medio De esta Oración En este espacio De transmisión Tu nos haces Recordar Que estemos En paz Como Están en paz Los pajaritos Cuando se anidan En sus árboles En tus árboles Señor En tu naturaleza Que estemos En paz Porque Ellos están Confiados De que tú Les das Su alimento A tiempo Que ellos Consiguen Aunque ellos Accionan Porque ellos Accionan Cuando buscan El hacer Sus nidos El buscar La comida Para sus Pajarrillos Bendito sea El Señor Gracias Lo que tú Nos haces Recordar Que los Pajaritos Tienen Paz Tienen Paz En esta Hora Y saben Dónde Está El agua Dónde Están Los alimentos Dónde Está Para La construcción De sus nidos Y así Como tú Le das Esa Sabiduría A los Pajaritos Señor Tú nos das La sabiduría A nosotros Para ir Exactamente Al lugar Y a las Personas Idóneas Específicas Para Obtener Palabras Para Obtener Incluso Alimentos Para Obtener La paz Porque tú Utilizas Señor Personas Para Transmitir Paz Por Por Medio De Tu Poder Sobrenatural Tú Nos Indica Señor Que Vayamos A los Lugares Que Tú Tienes Establecidos Que Debemos Llegar Que No Nos Metamos A lugares Que Tienen Sitiados Los Enemigos Dios Mío Quizás Lo que no Entendemos Hoy Lo Entendamos En el Transcurso De Estos Días Porque Tú Dirás ¿Por qué La oración De Hoy Es Así? ¿Qué Me Estás Diciendo Por Medio De Esta Oración? ¿Cuál Es la Oración? El Clamor Que Tú Estás Haciendo El Clamor Que Yo Estoy Haciendo En Esta Hora Es Lo Que El Señor Me Está Mostrando En Esta Hora Que Seamos Como Los Pajaritos Confiados En Confiados En Que Nos Lancemos A Volar Confiados Porque Él Les Indica Donde Está Cada Cosa Tienen Una Visión Tienen Oído Tienen Un Discernimiento Para Ir A Los Lugares Específicos Para Llegar A Los Árboles Específicos Y Obtener Allí La Hierba Los Alimentos Obtener Lo Que Necesitan Para Abrigar A Sus Pajaritos Para Abrigar Y Sustentar A Sus Pajaritos Así El Señor Nos Dice Que Seamos Libres Como Esas Palomitas Como Esas Mariposas Que Vuelan Y Están Confiadas Porque Dios Las Respalda Porque Dios Las Bendice Las Cubre Ellas No Tienen Temor Ellas Están Confiadas De La Naturaleza Están Confiadas De Que El Que Hizo La Naturaleza Es El Dueño De Esa Naturaleza El Que Suple Esa Naturaleza Por Ende Están Suplidas Están Sustentadas Santo Dios Santo Dios Bendito Y Alabado Sea Tu Nombre En Medio De Esta Oración El Señor Te Dice Sé Como Los Pajaritos Sé Como Las Mariposas Las Mariposas Pasan Un Proceso Para Luego Salir A Volar Están Allí Como Unas Orugas Como Unos Gusanitos Pero Luego Cuando Salen Salen Con Libertad Con Libertad Con Expansión Con Visión Con Misión Con Una Con Una Certeza De Que Lo Que Se Les Asignó Eso Es Así Mismo Bendito Sea El Señor Que Linda Es La Naturaleza Que Linda Es La Naturaleza Que Hermosa Es La Naturaleza Oh Dios Gracias Porque De Todas Formas Tú Nos Hablas Sal Al Patio Sal Al Jardín Después De Escuchar Esta Transmisión Y Verás Como El Señor Te Puedo Entender Analizas En Medio De Esta Oración Lo Que Se Está Diciendo Lo Que Te Está Diciendo El Señor En Medio De Esta Oración Analizas Y Digo Es Verdad Reflexiona Llévate A Reflexión Porque Muchas Pedimos Pedimos Y Pedimos Y Nos Cansamos Y Pedimos Y Pedimos Pero El Señor Dice Ya Va Antes De Pedirme Pide Mero Agradece Y Luego Te Agradece Reflexiona Como Yo Sustento La Naturaleza Como Yo Apruebo La Naturaleza Como Yo Respaldo La Naturaleza Como Yo Las Dirijo Y Ellas Se Dejan Dirigir Porque Yo Doy Una Orden Dice El Señor Y Todo Bendito Sea El Señor Bendito Sea El Señor En Esta Hora Preciosa En Esta Hora De Naturaleza En Esta Hora Donde El Señor Nos Indica Escucha Piensa Reflexiona Como Hacen Ellos Como Hacen Estos Animalitos Como Hacen Más Que Una Oración Hoy Es Una Reflexión Para Que Cuando Vayamos A La Presencia Del Señor A Clamarle La Clamemos Con Fe Determinados Y Determinadas Que Lo Que Les Estamos Diciendo Y Declarando Eso Es Porque Él Nos Respalda Porque Nos Lleva A Lugares Específicos Nos Lleva A Visiones Específicas Nos Lleva A A Ver Que Determinó Eso Es Sin Refutar Nada Aleluya Gracias Señor Por esta Transmisión Gracias Señor Por esta Transmisión De verdad Que Tú Siempre Tu Voluntad Siempre Está Por Encima De Nuestra Voluntad Nosotros Pensamos Hacer Algo Decir Algo Y Tú Quitas Todo Para Colocar Algo Fresco Bendito Sea Tu Presencia En Esta Hora Gracias Hermanos Hermanas Compartan Esta Transmisión Hay Personas Que Necesitan Escuchar Esta Transmisión Y Tú Eres Como Esa Mariposa Que Va En Bendición Para Otras Mariposas Que Están Ahora Como Unas Orugas O Como Esos Pajaritos Que Están Apenas En El Nido Necesitan De Ti Como Transmitiendo Esto Compartiendo Esta Transmisión Amén Así Que Obedece La voz Del Señor En Este Día Obedece Les Bendigo Les Bendigo Hombres Y Mujeres De Diferentes Naciones Donde Llega Esta Transmisión Y Donde Llegará Esta Transmisión Esta Transmisión Será Progresiva En El Poderoso Nombre Que Sobre Todo Nombre Amén Bendiciones